Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. En el día de hoy un tema que se está hablando muchísimo a las redes es sobre un artículo que publicaron en el medio de Athletic varios insiders bastante importantes de la NBA. Sobre todo, como es el caso obviamente de Jan Charania, importantísimo insider, de los mejores según mucha gente, y Sam Amick, también trabajador del medio de Athletic obviamente. También Jovan Buja firma este artículo hablando un poquito de la situación de Russell Westbrook. Entonces, a partir de esto, quiero comentar los temas más importantes de este artículo. Sé que cansa un poquito el tema Westbrook, la verdad, y lo que dice este artículo tampoco es que arroja demasiada luz a la situación. Pero bueno, como se está hablando mucho de esta cuestión en las redes y de un posible traspaso de Lakers más o menos inminente o lo que sea con el equipo de Indiana, vamos a hablar un poquito al respecto. No sin antes, como siempre saben, like, suscripción, campanita, ayuda de verdad un montonazo y a ver, empecemos. El artículo tiene un prolegómeno bastante largo, bla, 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 hablando de Westbrook. Una de las cosas que dice, la decisión de no cambiarlo se basaría en una multitud de factores, uno de los cuales es su juego y su voluntad continua de seguir adelante, con el plan establecido por el anterior del primer año, Derby Ham. Esto es importante, Ham, pareciera que lo quiera Westbrook, siempre ha sido bueno con él, y esto obviamente marca una cierta pauta. Parece que Ham tiene un plan y Lakers querría ver qué pasa, por lo menos darle la posibilidad a Westbrook de mostrar a ver de lo que es capaz. Esto es lo importante que dice ese primer párrafo enorme. Después sigue y dice, la siguiente es una mirada actualizada de la situación. Vamos a ver esa mirada actualizada. Hablo un poquito acá primero que nada de la situación y los entrenamientos de Lakers con Russell Westbrook, pero acá empieza lo importante. El vicepresidente de operaciones y gerente general Rob Pelinka, la propietaria de Gianni Bass, y el asesor principal Carl Rambis, consideraron seriamente enviar a Westbrook y selecciones de primera ronda sin protección 2027-2029 a los Pacers por el centro Milestarner y el guardia Bodihill, dijeron las fuentes. Tuvieron una serie de reuniones en los días previos al campo de entrenamiento para analizar un posible acuerdo de los Pacers desde todos los ángulos y las opiniones de los ejecutivos de Ham y Lakers, Joey y Jess Bass. Esto es importante. Esto es importante tener en cuenta que Joey y Jess Bass están metiendo más la cuchara últimamente. Eso me parece bastante destacado dentro de cómo se maneja Lakers y todo. Me parece una cuestión a tener en cuenta, sinceramente. Me parece bien analizar esta cuestión y comentar esto también. Porque es algo que seguramente la mayoría pase de largo, pero es importante destacar que son gente que trabaja en la franquicia que cada vez más están hablando y están opinando sobre la situación. Le dice, la organización incluso retrasó la conferencia de prensa de mitad de semana para Pelinka y Ham mientras continuaba el debate. ¿Ustedes recuerdan que habíamos hablado la semana anterior, previo al training camp, que Pelinka y Ham iban a tener ellos dos solos una conferencia de prensa para hablar del futuro de Lakers? Y esa conferencia fue cancelada. Acá lo que nos dicen es que fue por esto, porque estaban evaluando muy seriamente la posibilidad de cambiar a Westbrook por Miles Turner y Buddy Hill. Cosa que me parece medio rara, la verdad. Y no sé si me la termino de crear del todo. Porque, a ver, Lakers hace meses que está con esto. O sea, ¿por qué anunciarían una conferencia de prensa y tres días después la cancelarían por un eventual traspaso de Turner y Buddy Hill? Si esto está recontrablado. No lo termino, no sé si me lo creo del todo esto. Sinceramente no sé qué habrá pasado, no sé cuál fue el motivo por el que se terminó finalmente cancelando la opción, pero me parece raro, no sé. Seguir hablando de Buddy Hill y Mike Turner es raro, de por sí. Porque es algo de lo que hemos estado hablando los últimos, ¿qué? ¿Cuatro meses? ¿Cinco meses? Algo así. Ya estamos en octubre, o sea, los últimos, capaz que desde mayo, sí, más o menos. Deben ser cinco meses que estamos hablando de esto. No sé. Tanto como para cancelar algo que recién habías organizado. Me parece extraño. Pero bueno, capaz que estuvo muy cerca realmente esta vez sí de concretarse, no lo sé. Dice, había mucho que considerar para todos ellos y hubo momentos en que hubo un impulso hacia la conclusión de un acuerdo. Dice, ponemos nuestras dos fichas a la mesa ahora o guardamos para un mejor trato en el futuro. Turner y Hill marcarán la diferencia en el campeonato a largo plazo o la inminente agencia libre de Turner este verano socavará su plan general. Esa es la pregunta que se hace en Lakers, obviamente, respecto a esta situación. Dice, se viene a Pelinka, se le ha otorgado el máximo poder para tomar esta decisión. Las fuentes dicen que habría un deseo de que todo el grupo llegara a un consenso. Parece que las voces de Joey y Jess Bass están considerando entre los líderes de Lakers ahora más que nunca importante lo que les decía anteriormente. Si iban a apostar en un movimiento decisivo de esta magnitud, se pensó entonces todos tenían que tener confianza para la misma visión. Pero cuando ese no fue el caso, dicen las fuentes, Pelinka tomó la decisión de permanecer paciente y una vez más, si Westbrook podría encontrar la manera de hacer un ajuste imperfecto con el trabajo de los Lakers. Solo el tiempo dirá si este tipo de colaboración no haga norma para el liderazgo de los Lakers. Hablando un poquito de cómo se van a manejar los Lakers de ahora en más. A pesar de lo que sucedió la temporada pasada, todavía había cierto optimismo de que Westbrook entraría su camino con Hamm de alguna manera que nunca lo hizo con Frank Vogel. Jess Bass, Gianni Bass, perdón, quizás sobre todo creía que la combinación de estilo de Hamm y el plan en cancha podría ser la solución aquí. Lo había comentado también alguna que otra vez. A ver, y bla bla bla, acá sigue diciendo cosas poco interesantes. Los Lakers querían agotar todas las opciones disponibles, bla bla bla. Sigue hablando de cosas que quedan un poco igual y que ya sabemos todos sobre el traspaso de Utah, que no se concreto, etcétera, etcétera. A lo largo del verano, Lakers y Pacers discutieron varias iteraciones comerciales. Esto es importante. Algunos incluían solo a Turner como un paquete que habría enviado a Westbrook y una selección de primera ronda por Turner. Esto es interesante hablar de esta cuestión. O sea, sí que hubo alguna discusión en la que Lakers enviaba solamente a Russell Westbrook y una primera ronda a cambio de Miles Turner. No hubiera estado mal, la verdad, dijeron las fuentes. Otros incluyeron ofertas centradas solo en Body Heal. Capaz quedara a Westbrook por Body Heal uno por otro. Westbrook y dos segundas rondas solamente por Body Heal. Eso ayudaría en cierta medida quizás a Indiana a sacarse a Body Heal el año que viene. El contrato que todavía tiene Body Heal. Pero claro, Indiana tampoco es algo que a Indiana le haga mucha ilusión. Porque Body Heal, en todo caso, lo puede traspasar a otro lado quizás o buscar alguna vuelta. No es que Indiana sea un mercado de agentes. Mucha gente dice, bueno, pero Indiana es muy importante el espacio salarial para Indiana. No, la verdad que no. Porque no es un equipo Indiana que los agentes libres se mueran por ir. Tiene más chance Indiana de traer a un juego importante mediante un traspaso que mediante la agencia libre. No es que los jugadores, las mega estrellas, se mueren por jugar en Indiana. Entonces, capaz que te diera Body Heal, te puede dar algo a cambio. Si lo único que ofecía Lakers era Westbrook, como es por el caso. Como para que Indiana se saque un salario de arriba. Como que no le hacía mucha ilusión tampoco a Indiana. Los Pacers firmaron la de Andre Aiton con una oferta máxima de entre 3 millones. Pero después fue igualada durante Phoenix Suns. Bla, bla, bla. Creando oportunidad de potenciar para que la franquicia... Bueno, sí, lo de Turner obviamente era importante destacar. Pero como al final no pasó lo de Andre Aiton, eso se echó todo por la borda. Las conversaciones formales iniciales de los Lakers con los Pacers se produjeron después de la Liga de Verano. Cuando en semanas siguientes las partes discutieron sobre Westbrook. Una selección de primera ronda y una compensación de segunda ronda para Turner y Hill. Lakers y Pacers también discutieron agregar un tercer equipo. Como Grizzlies que podrían tomar una primera ronda de Lakers. O dos primeras rondas propias para en vez de Indiana según las fuentes. Para Pacers, cada conversación con los Lakers condujo a una demanda final. Las dos selecciones de primera ronda disponible de Lakers on my start. Es lo que hemos visto también. Por eso les digo que este artículo, no sé, es como muy grande. Es extensísimo el artículo. No vamos ni por el 30% del artículo. Y no dice nada la verdad. Todo lo que dice acá ya lo sabemos. No sé cuál es el update realmente. Pero bueno, que se canceló la reunión de la semana anterior por esto, no sé. El propietario de Spacer, Herb Simon, montró un interés cada vez mayor a medida que avanzó el verano. De que el nuevo guardia principal, Halliburton, Turner y Hill, comenzaron la temporada juntos. Por lo que el precio de venta de dos jugos de primera ronda sin protección fue sin crear un barómetro difícil de cumplir. Las fuentes agregaron que los Spacers, a pesar de los deseos de Lakers, dejaron en claro que no estaban interesados en enviar selecciones de segunda ronda. En un posible acuerdo. Esto es importante también. Leicard parece que le dijo, vaya uno a saber si es verdad. Le dijo a Indiana, bueno, nosotros te damos las dos primeras rondas, digamos. Te damos a Westbrook las dos primeras rondas. Vos danos a Miles Starner y vos de Hill. Pero danos también un puñadito de segundas rondas. Como para que nosotros por lo menos tengamos algo en el draft como para tener en cuenta. Indiana le dijo, no, la verdad que no. No te vamos a dar segundas rondas ninguna. Así que también esto es interesante hablarlo y bueno, eso fue también lo que sucedió. Según comentan por aquí, no sé tampoco si eso será verdad, pero podría tener sentido. De todas formas, o sea, las segundas rondas, no sé yo qué tanto valor puedan llegar a tener. No sé, no creo que se haya caído el acuerdo por un par de segundas rondas. Dice, al final los Lakers optaron por no hacer la oferta formal después de varios debates prolongados entre las partes interesadas. Una colaboración que condujo a un enfoque prudente y paciente de las conversaciones de los Pacers. Un posible acuerdo habría significado que los Lakers en efecto habrían canjeado a Calcuma, Calwell Poe, la oportunidad de volver a firmar a Alex Caruso y tres selecciones de primera ronda por tan elegir. Es que si nos retrotraemos a lo que fue, claro, sería un traspaso. Es, claro, es lo que hemos hablado toda la agencia libre. Hacer un mal traspaso por Westbrook y encima dar tu futuro también sería empeorar lo que ya hiciste mal en su momento. Sería hacerlo todavía peor. Entonces, claro, es todo un tema. Para los despachos de Lakers es todo un tema, a ver qué hacen o qué decisión toman. Es toda una cuestión. Dice, además, además, LeBron James ha mostrado su apoyo en público y en privado para integrar a Westbrook y volver a jugar con el exjugador más valioso de la liga esta temporada. Y múltiples fuentes dijeron que no presionó a la directiva de los Lakers para que hiciera el trato con Pacers. Fíjense ustedes que muchos están diciendo por allí o han dicho toda la temporada baja que LeBron está presionando, que LeBron quiere un traspaso sí o sí, que LeBron quiera a Westbrook afuera. No es tan así según comentan acá. Reitero, cada uno creerá lo que creerá, pero acá están diciendo, insiders importantes de la NBA, que realmente no pasó eso que se dice tanto, que LeBron odia a Westbrook y lo quiere fuera sí o sí, igual que por el estilo. Parece que se han recompuesto la relación más o menos y que bueno, va todo medio bien o un poco mejor por lo menos. Dice, han pasado siete meses el tuit de James apoyando el enfoque de Fokterpix, bueno, del gerente general de los Rams, Les Snedd, que llevó a algunos a preguntarse cómo veía, a ver, que LeBron quiere hacer un traspaso está claro, eso está clarísimo, pero que tampoco parece que va a presionar para que Westbrook salga sí o sí, o algo por el estilo. Eso es importante remarcarlo. Obviamente, LeBron preferiría tener a Irving, no sé, pongamos por caso, o incluso a Tarnary Hill, probablemente también, sí. Pero tampoco es que la situación es, bueno, o me traen esto o me voy, o algo por el estilo, como muchos pensaban o muchos hacían ver por allí. Y aunque Pelinka dejó en claro, el Día de los Medios, que está dispuesto a intercambiar selecciones preciosas en el trato correcto, ese momento no ha llegado. También, o sea, algunos se hicieron una novela brutal, eh. Algunos medios estadounidenses hicieron una novela brutal a partir de que Pelinka había dicho que, bueno, que Lakers estaba dispuesto a traspasar esos dos picks. Si realmente lo que venía a cambio era, bueno, es lo que ha dicho Pelinka todos los últimos meses, todo el verano, o sea, siempre dijo Pelinka eso. No dijo nada nuevo como para hacer tanto escándalo a partir de eso, que si traspasos inminentes o lo que sea. Nada, absolutamente nada. Dice, una cosa que debe quedar clara, es mucha especulación. ¿Los Lakers cambiaron sus elecciones? No cambiaron sus elecciones. Pelinka dijo en el Día de los Medios, permítanme ser muy claro. Tenemos uno de los grandes jugadores en London James que jamás haya jugado el juego y se comprometió con nosotros en un contrato a largo plazo, un contrato de tres años. Así que, por supuesto, haremos todo lo que podamos, incluidas las elecciones, para hacer tratos que nos dan la oportunidad de ayudar a Lebron a llegar a la final. Se comprometió con nuestra organización, eso tiene que ser un compromiso bilateral y está ahí. Eso fue lo que dijo Pelinka, pero nada más, o sea, no dijo nada tan serio, ni tan importante, ni tan rompedor como para pensar que esto ya es inminente y que el traspaso está a la vuelta de la esquina. Los Lakers tienen dos elecciones en la primera ronda elegibles para ser canjeadas por el resto de la década, lo que le da a los corredores de poder clave del equipo la comprensión de que deben ser juiciosos para asegurarse de que el grupo de activos que se utilicen en intercambio sea correcto. Los jugadores correctos y el paquete correcto. A Hill le quedan esta temporada 21,7 millones y la siguiente 19,2 en su contrato y las fuentes dicen que Hill y los Pacers están abiertos a un intercambio que tiene sentido para ambas partes. Los Lakers seguramente puedan usar el tiro de la durabilidad y la experiencia del veterano Hill, aunque su defensa, manejo y contrato actual generan dudas y es normal que así sea. Mientras tanto, Turner está en la temporada final de una extensión de 4 años 80 millones que firmó en 2018 y quiere un contrato grande. Eso es todo un tema también. Turner parece que quiere ganar como 25 millones al año, quiere un contrato de 100 por 4 o algo así otra vez. Que sería algo similar al 80 por 4 que firmó anteriormente, pero con los salarios de hoy día, digamos, sería un 100 por 4. Una cosa por el estilo, porque el tope salarial ha subido en porcentaje algo medio similar. Es complejo eso para Lakers, porque si Lakers hace eso, obviamente lo tiene difícil, pero así todo, Lakers podría llegar a llevarse a Turner a la próxima temporada, entre comillas, gratis. Esto es importante también lo que comentan por aquí y es raro. Dice, a lo largo del verano, Irving fue la apreciada superestrella cuyo nombre estuvo al frente y en el centro de los fanáticos de los Lakers. Las fuentes dicen que los Lakers hicieron múltiples consultas y presentaron conceptos a los Nets sobre posibles acuerdos con Irving en julio y agosto. Pero al optar por su opción de jugador de 36,9 millones a finales de junio, Irving se comprometió con Brooklyn para la próxima temporada. Entonces, a medida que avanzaba julio y conducía agosto, Brooklyn cerró la puerta a cualquier intercambio de Irving, cerrando la ventana de una reunión de Irving y LeBron James. Los Nets dejaron en claro que no tenían intención de mover a Irving y finalmente resolvieron la solicitud de intercambio de Kevin Durant para continuar construyendo sus esperanzas en el campeonato en torno al All-Star, Irving, Durant y Ben Simmons. En cuanto a la posibilidad de agregar a Irving a la Agencia Libre el próximo verano, las fuentes, y esto es super clave, en cuanto a la posibilidad de agregar a Irving a través de la Agencia Libre el próximo verano, las fuentes dicen actualmente que no forma parte de los planes a largo plazo de Lakers. ¿Cómo puede...? O sea, a ver. Acá nos están diciendo que Lakers le hizo ofertas a Nets, ofertas que seguramente involucraron las dos primeras rondas de draft, el pick de 2017 y 2029, y ahora nos dicen que no tienen planes a largo plazo con Kyrie Irving. La verdad, la verdad, no se entiende del todo, ¿no? Es como que no hay correlación entre una cosa y la otra. Si Lakers quería ir a Irving en su momento es porque le iba a extender el contrato, no porque iba a dejarlo ir de buenas a primeras, sino no das las únicas rondas que tenés para dar a cambio de un jugador que no te interesa a futuro. La verdad que es extraño, sinceramente, lo que dicen por aquí, y me sorprende muchísimo, porque seguramente dentro de dos semanas Jam Charaña o Joan Buja o cualquiera de estos insiders que tiran cosas día sí día también, van a decir que Lakers otra vez va por Irving, estoy seguro. O sea, el próximo verano se va a hablar de esto otra vez, estoy seguro. Salvo que los Nets salgan campeones y todos estén felices y contentos, o haga una muy buena temporada Brooklyn y todos se queden, o sea, algo por el estilo. Muy probablemente se hable otra vez de Irving a Lakers. Pero de verdad, o sea, no forma parte de los planes de Lakers ahora. ¿Por qué? ¿Qué significa esto? Me parece raro, me parece raro. No creo que sea tampoco una cuestión de... No sé, como dice mucha gente, que muchas veces decís que no, pero en realidad es que sí para generar... No sé, me parece rarísimo, sinceramente, lo que dicen por aquí. Si hay una ventaja innegable en esperar aquí, los Lakers no solo tienen la oportunidad de ver a Westbrook en el sistema de HAM, antes de tomar una decisión más formada sobre el canje de los Pacers, sino que también mantienen la puerta abierta para otras oportunidades comerciales. Cada temporada, los jugadores de alto nivel están disponibles más cerca de la fecha límite de intercambio de febrero, cuando sus equipos tienen un rendimiento inferior. Mientras tanto, los Lakers observan de cerca a Westbrook mientras continúan reflexionando sobre lo que viene después. Dice, hasta ahora en el campamento de entrenamiento, Westbrook ha sido descrito como un profesional sólido y como un jugador que aporta energía y pasión durante las prácticas de los Lakers. Y esto es interesantísimo también. Permítanme un segundo, por favor. Que no vengo también y se me seca un poco la garganta a veces. Esa es una continuación del verano, cuando Westbrook asistió a las conferencias de prensa introductorias de HAM y Beverly. O sea, Westbrook está a un nivel super top. Y esto es importante remarcarlo también. Westbrook tiene que estar a ese nivel. Westbrook tiene que estar con una sonrisa y haciéndolo mejor, porque Westbrook necesita también de eso. Westbrook necesita mostrar que todavía es un jugador capaz de hacer cosas importantes. Porque no sé yo si Westbrook hace otra temporada como la del año pasado, o lo que sea con sus actitudes, con sus cuestiones, si va a tener lugar a la NBA muchos años más, o no le pasará como a Carmelo Anthony le pasó en su momento, o algo por el estilo. Tiene sí o sí también. Esto es de doble vía en este caso. Los Lakers necesitan que Westbrook esté bien, porque la única manera de realmente que los Lakers sean competitivos esta próxima temporada es que Westbrook se acople y funcione bien. Pero también Westbrook necesita funcionar bien en estos Lakers si quiere seguir siendo parte importante de la NBA y ganarse un nuevo contrato medio decente. Es para los dos lados. Esto es importante. Mi trabajo dice ser profesional, presentarme al trabajo como siempre lo he hecho, dijo Westbrook en el día de los medios la semana pasada. Javi su cuerpo ha tenido que continuar evaluando la alineación titular de los Lakers, que hasta ahora ha incluido a Westbrook, Kendrick Nahn, James, Davis y Damian Jones. Tiene pinta de que esa va a estar la alineación titular de Lakers para iniciar la temporada. No sé si me encanta... No sé, díganme a ustedes a ver si les gusta o no. Yo sinceramente pondría a Beverly. La verdad. Y Damian Jones no está mal. A mí me gusta un poco más Thomas Bryan. Pero bueno, díganme por ahí abajo qué alineación armaría ustedes. Pero tiene toda la pinta, toda la pinta. De hecho, parece... Kendrick Nahn comentó que probablemente sea titular esta noche. Así que pareciera que va por ahí la cuestión. Pareciera que va a ser esta alineación de los Lakers, al menos de inicio. Westbrook y Ham han tenido un comienzo mucho mejor que Westbrook y Eric Centrador, en el jefe Boger, la temporada pasada. Durante las prácticas, Westbrook ha estado haciendo muchas de las pequeñas cosas que el Lakers le ha pedido. Ha sido un bloqueador activo con el balón, o sea, poniendo cortinas, acelerando implacablemente al ritmo del sistema de aclarados de Ham. Buscando primero a sus compañeros de equipo y segundo su propio tiro. Ha estado comprometido a la defensiva y persiguiendo a los que manejan el balón mientras se adapta a la nueva cobertura de pick and roll de Ham. Westbrook redefinió ligeramente su forma de tiro este verano. Y las fuentes dicen que sus porcentajes en catch and shoot han mejorado en entrenamiento y juego de práctica. Esto tampoco, igualmente, es una muy buena noticia, obviamente, que esté bien. Sobre todo porque el Lakers sí que debe tener, respecto al año pasado, alguna manera de ver. Dicho esto, no es lo mismo entrenar que jugar. Habrá que ver si Westbrook sigue teniendo buenos porcentajes, como tiene ahora en los entrenamientos en temporada. Pero si así es, buenísima noticia para el Lakers. Si Westbrook al menos logra tirar un 36%, nadie le pide que tire 45%, nadie le pide que sea, no sé, Klay Thompson. Pero si Westbrook puede tirar más o menos un 35%, aunque sea desde el triple, la verdad es que eso ya sería maravilloso, a decir verdad. Sería para el Lakers un salto de calidad increíble, realmente, de cara a lo que se viene. Así que veremos. Los Lakers continúan alentando a Westbrook a hacer el mismo, algo que ambas partes sintieron que no pudo hacer completamente la temporada pasada. Dice, tenemos un paquete de tres hombres, en realidad una llamada de juego, en la que van a prosperar e involucra a los tres, dijo Ham. Así que espero que eso esté en un nivel muy, muy alto. Y hay diferentes matices con lo que se pueden jugar y como hacen los jugadores, a veces toman lo que les das y luego crean sus propios pequeños gris y vueltas a lo que sea que hayas presentado y luego eso termina convirtiéndose en parte de paquete. Pero confío en estos tres tipos, dijo Dervin Ham. Así que bueno, esto es lo que hay de momento. Así que para recapitular, más o menos, esa es la cuestión. Los BAS están todos tomando decisiones. Parece que el Lakers estuvo planteándose muy seriamente hace, no sé, un par de semanas el hecho de traspasar a Westbrook por Turner y Body Hill, pero no llegó a nada una vez más, por onceava vez más o menos a lo que va de los últimos tres meses. Parece que Irving no es una opción a largo plazo, cosa que me sorprende muchísimo. Y parece que Westbrook está jugando bastante bien los entrenamientos. Pero bueno, por suerte para eso ya falta menos, porque esta misma noche el Lakers juega contra Sacramento y habrá que ver qué tan bien le va el Lakers hoy. Porque si el Lakers hoy muestra que realmente está de otra manera, que el equipo funciona, que están todos bien, hay cosas que no se pueden ocultar. O sea, la química, cómo va todo, la moral, la complicidad entre los jugadores, etcétera, etcétera. Por más que sea un partido amistoso, uno lo va a poder ver incluso. Así que veremos qué sucede de aquí en más. Pero es una situación a tener bastante en cuenta y como para ver en qué está todo. Pero reitero, parece que Westbrook va bastante bien y se lo ve de muy buena forma. Así que esperemos saber qué sucede respecto a esta cuestión y cómo va todo el futuro del Lakers de aquí en más a partir de esta situación. Y eso es básicamente lo que hay. Un artículo larguísimo, como les decía, que parece un poco el día de la marmota. Porque ya lo pareciera que ya lo hemos visto este artículo otras veces, hablando de una posibilidad muy inminente de Westbrook siendo traspasado, bla, 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 que después al final nunca se concreta. Pero bueno, es lo que sucede, digamos, es lo que pasó. Y hay que hablar un poquito de eso porque reitero, en las redes es un tema que se está hablando realmente un montón. Así que bueno, eso es lo que hubo en la jornada de hoy. Si les gustó el video, como siempre, like, suscripción, campanita, ayuda de verdad un montonazo. Muchísimas gracias a todos por haber llegado hasta aquí y por supuesto nos vemos la próxima. Chau.